de grabar esta clase, ay Dios mío, me van a matar los que no estaban, ay Dios mío, Oscar, porque no me acordó de grabar esta clase, o Mariana, sí, o Mariana, repeat the class, repeat the class, vamos a repetir, muchas gracias, welcome for to be here, this is the two fever, no, ya he dicho mucho, ya expliqué todo el simple tense, bueno, me toca hacer otra explicando sobre el simple tense, porque ahora vamos a pasar al perfect tense, por favor, nos vamos a poner un poquito densos, es decir, el perfect tense, como les digo, tiene su, obviamente su cosa importante que no podemos olvidar, recuerden, siempre vamos a manejar círculos, siempre vamos a manejar cuadrados, y siempre vamos a manejar triángulos, y todos coloreados, es decir, un círculo en amarillo verde, que sería, un cuadrado en azul morado, que sería, un triángulo en rojo, naranja, que sería, fíjense en que Color English School les permite a ustedes jugar con una cantidad de figuras, que ahorita ustedes tienen muy claro, porque saben hacia dónde van a encaminar el inglés, por eso yo les pido, tengan un texto, consigan un texto en inglés, y ese texto empiécenlo a colorear, empiécenlo a colorear, ¿por qué? Pues porque básicamente, ahí ustedes ponen en práctica el verdadero inglés, y es todo eso, es decir, entendiéndolo desde la base mínima del, yo soy, yo no soy, soy yo, yo fui, yo no fui, fui yo, yo seré, yo no seré, seré yo, fíjense que es la base del inglés para uno, medianamente poderse comunicar en otro lenguaje, además porque el cerebro cuando lo ve con colores, entonces, créanme, y lo digo por experiencia, porque muchos que habían tenido experiencias desastrosas en el inglés, hoy en día dicen, teacher, thank you very much, porque la entendí de manera distinta, es decir, esto cambió. Vamos a ver entonces, el perfect tense, ¿alguien me puede decir, what is the difference between simple tense and perfect tense? ¿Cuál es la diferencia entre simple tense y perfect tense? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuál es la diferencia entre simple tense y perfect tense? Pues, hasta donde tengo entendido, lo que hace el perfect tense es como darle una claridad a lo que vamos a expresar, más claro, lo expresa de una forma más clara, más, de una forma correcta. Perfecto, muy bien, very good Mr. Oscar, ¿por qué? Una cosa es decir, yo en simple tense, yo obtengo, y otra cosa es decir, yo he obtenido, ¿sí ven? Yo tengo una guitarra, yo he obtenido una guitarra, ¿qué diferencia? Pues que simplemente en la primera, un niño está muy feliz diciendo, I get a guitar, I get a guitar, y una otra va a decir, no, I have get a guitar, ¿sí ven? O sea, como que no, yo he obtenido y tienes que hablar mucho más educado, por eso, hablemoslo así, El to beaver es de solamente, llamémoslo, las maneras de ser y estar, como lo hemos visto. El simple tense son todas las conjugaciones de los verbos, yo soy, tú estás, tú eres, tú comes, tú juegas, tú has, tú, perdón, tú helabas, tú planchas, todo lo demás. Entonces, perfect tense, solamente la conjugación del verbo haber con un participio, ¿cómo es esto? Pues simplemente lo siguiente, ustedes dicen ahora sí, vámonos a hacer el perfect tense ahora de la misma manera que lo hicimos, ¿listo? Es decir, ahora con el perfect tense, como hicimos el simple tense, pero ahora con el perfect tense. Ustedes van a decir, yo he obtenido de la siguiente manera, I have got a guitar. Fíjense en esta. Esto es amarillo, verde, en el perfect tense. Vamos a ver la diferencia, a ver si no está, si no la. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? ¿Quién me dice cuál es la diferencia, perdón, de estas dos frases? El verbo. El verbo, muy bien. Parece ser que uno va a decir, pero es que como así luego, es que esto no significa presente también, es decir, este de acá no es presente. Sí, pero es que lo que pasa es que con el perfect tense, yo debo saber cuál es el verbo en pasado para conjugarlo siempre con el verbo have, que sí está en presente. Este have está en presente. Por eso yo digo, I have got a guitar. ¿Listo? Amarillo, verde. Por favor, no vayan a perder esas fichas porque luego les voy a pedir un ejercicio. Vámonos con el amarillo-naranja. El amarillo-naranja me dice que debo decir de la siguiente manera. Ahora, I have not got a guitar. Fíjense en esto. Ya no se usa el auxiliar do y das. ¿Por qué no se usa el auxiliar do y das? ¿Alguien me puede decir por qué ya no se usa do y das? Si estamos en presente. Por el hub. ¿Por el qué? Por el hub. Ok, primero por eso y básicamente pues porque este es perfect tense. Es decir, el do y el das es solamente para el simple. Esto es perfect. Y por lo tanto el do y el das ya no tiene sentido. Porque aquí estoy diciendo yo he obtenido o yo he conseguido una guitarra. Diferente a decir yo conseguí una guitarra. Uno puede decir pero es que son mínimas las diferencias. Sí, son mínimas. Pero es que es la manera correcta de hablar. I have not get a guitar. ¿Cómo lo dicen ahora? Perdón, este lo pongo por acá. Este lo pongo por acá. Ah, perdón. ¿Cómo lo dicen ahora en amarillo en arán? Perdón, violeta. Have I got a guitar? Fíjense en esta. ¿He obtenido yo una guitarra? Y una cosa es decir, do I get a guitar? ¿Obtengo yo una guitarra? Recuerden, esta es la manera perfecta de decirlo. Have I got a guitar? Listo. Salimos de todos los amarillos. Sí, no, tiene una pregunta. El have también es como tener. Digamos, ahí no podría decir yo. Bueno. ¿Cómo decir ahí yo tengo? Tengo, pues que yo he visto que el have es tener. Entonces ahí no podría decirse, tengo yo una guitarra. Excelente pregunta, excelente pregunta. Lo que pasa es que yo les he dicho, ¿por qué yo enseño frases? Porque las frases dan lo que son el contexto, por así decirlo, la conjugación correcta. Es decir, una frase, por eso es más fácil yo decir, I will get a guitar. Yo enseñarles, el get sirve para no sé qué, el get lo uso en tal parte. No, lo que pasa es que acá el have, y tienen que tenerlo en cuenta, el have es solamente en esta ocasión que está al lado de un verbo en pasado, significa haber, yo he, yo había, yo habré, ¿sí ven? Yo he obtenido, nosotros hemos conseguido, tú has visto a mi mamá. Si ves que, si ven que en ese sentido, yo me muevo solamente por el haber, por el yo había, o por el yo habré. Ese es el que se está usando, el perfecto. Y en todo se usa eso. Por eso depende de la conjugación que yo hago. No sé si fue claro ahí, Mr. Oscar. Sí, Gino, gracias. Y lo que les digo, igual con la práctica. Con la práctica vamos a seguir comprendiéndolo claramente. ¿Listo? Por favor, en estos momentos, se desconectan y se vuelven a conectar. Recuerden que la sesión va hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Para quienes tengan, obviamente, otras cosas que hacer, siempre de 7 a 8 de la noche. Entonces, les agradezco. Se desconecten y se vuelvan a conectar. Thank you very much. Gracias. Gracias.